¿Qué tal artistas? ¿Cómo están? Voy a enseñarles a hacer con esta sencilla tabla un separador de libros. Esta tabla tiene 15 centímetros de ancho por 2 centímetros de espesor. Vamos a cortar dos piezas de 30 centímetros y ya les digo qué vamos a hacer a continuación. Listo amigos, aquí tenemos las dos tablas y lo que vamos a hacer a continuación es hacerle una línea, un trazo a 4 centímetros. A todas las dos tablas. Y lo que vamos a hacer a continuación es cortar desde la línea que marcamos hasta una punta. Cortamos esta parte y nos va a quedar este chaflán diagonal, como lo quieran llamar. Listo amigos, y las tablas nos van a quedar de esta manera, con los cortes ya realizados. Les damos una pulida, pulimos, emparejamos con la pulidora, como ya vieron esto lo podemos cortar en la sin fin. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a pegar las dos piezas donde está el corte. Y nos va a quedar una pirámide como estas. Y nos va a quedar de esta manera, vamos a pegar las dos piezas. Listo amigos artistas, y así es como nos queda este separador de libros. Y aquí leemos una buena lijada. Y así es como vamos a saber por dónde vamos en la lectura. Listo amigos, y este video vale por dos. Les voy a enseñar a fabricar otro accesorio que podemos utilizar para poder leer. Vamos a hacer dos curvas. Y aquí vamos a hacerle un hueco con una broca que sea del tamaño de nuestro dedo pulgar. Luego vamos a hacer una curva. Esto lo vamos a cortar, vamos a hacer el hueco y así nos va a quedar. Amigos, y así es como nos queda este accesorio para leer más cómodamente. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el dedo y utilizarlo de esta manera. Y así nos queda completo este dúo de lectura. ¡Gracias! 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 Gracias.